A los colombianos les saldrá más barato endeudarse para cumplir su sueño de adquirir vivienda propia. La razón es que varios bancos están ofreciendo tasas de interés más bajas para créditos hipotecarios. Les contamos sobre estos alivios y cómo acceder en cada caso. Banco Colombia y la Vivienda lideran el listado de los bancos con tasas de interés más bajas para créditos hipotecarios. La Vivienda anunció que a partir del 16 de julio la tasa para adquisición de vivienda mediante leasing habitacional quedará en 10% en proyectos financiados por la Vivienda. Esta es una modalidad de crédito donde el dueño del inmueble es el banco hasta que la persona termine de pagar todas las cuotas del préstamo. Para créditos hipotecarios tradicionales la tasa quedará en 11% sin importar si el proyecto o no está financiado por esa entidad bancaria. Por su parte, Banco Colombia decidió también bajar las tasas a esos mismos niveles de 10 y 11% en las mismas condiciones, pero aplica desde el próximo 20 de julio. Según el sector bancario, esta decisión se toma para reactivar el sector de la construcción. Ha venido teniendo una caída en ventas muy importante. Antes de la pandemia se vendían alrededor de unas 16 mil viviendas al mes durante la pandemia cerca o después de la pandemia cerca de 22 mil viviendas al mes. Hoy se están vendiendo en Colombia alrededor de 8 mil 500. Si usted ya compró vivienda y tiene una tasa de interés del crédito hipotecario por encima del 11%, podrá cambiar el crédito y obtener una tasa más cómoda a través de la compra de cartera en los siguientes casos. Créditos para adquisición y remodelación de vivienda usada, construcción de vivienda individual, por ejemplo, hemos bajado la tasa al 11% efectivo anual. Si usted quiere realizar la compra de cartera, tenga en cuenta que antes debe alistar los siguientes documentos. Carta laboral, desprendibles de pago, nómina, últimos dos meses, declaración de renta, copia de la cédula. Por otro lado, si usted contempla pasarse de tener un crédito tradicional a leasing habitacional para tener una tasa más baja, debe pagar el servicio de notariado y registro que puede ser del 3% el valor total del inmueble.